Qué pobreza la que vivo, este es muy sinvergüenza Que rico, hay unos chiles para echarle lo que voy a ir deportando para comer Sinvergüenza, el tomando y voy muriendome del hambre Tampoco me voy a dejar a morir solo porque sinvergüenza no me lleva el piso Estos boladitos son riquísimos, sudaditos Es una delicia No me voy a dejar de crecer, no es sinvergüenza, es que crees que me voy a morir de hambre, tampoco Les voy a enseñar que sea montecito que voy a ir a buscar para comer Qué mayor pues, sudadita, como no tengo ni nada de tortillas Voy a juntar un poco y les voy a tirar las brasas a que se doren y comérmelos bien rico Ve, trae, ve A ver, come bien rico queda, sudadito La tomasa de tortillas me va a dar falta pero Así no, para matar la hambre es lo que yo quiero Qué rico, está bien tiernito Qué rico Ya porque tiene para chupar, yo no voy a tratar Queda mucho, puche que otro día más y él ni quiera Uy, se moleste Hay que aguantar hambre él si quiere, pero yo no Yo le voy a comer, montecito Si él se lo pierde es él Es lo que no haya hecho sinvergüenza, él quiere que nos haga sopita, que está como vieja aquí ando Está loco Lo voy a comer mucho, no es No, tuno Es cubierto, porque el comida es loco, aunque ya es tuja Pero ya hay una hora de disfrutar, hay que más chile, lo que os dice Uno, dos chiles y más y y suficiente suficiente a usted la quería encontrar para que para ponerle unos puntos claros con su marido que tiene que pasa con él? pues lo pone quieto usted o lo pone quieto yo? y que? que pasa con él? hace unos días yo iba sola caminando con mis familiares cuando me encontró mejor dicho y me fue siguiendo queriendo pasar el visto conmigo el? odio que el que raro que raro no le veo nada raro si es un gran cínico sinvergüenza no porque ahora esta acompañado conmigo ah esta acompañada pero no ha contado por eso pero si la mujer da el motivo y porque el? porque si el hombre le tira lo que pasa es que se lo complace buscando afuera lo que pasa es que me coquetea y usted lo que pasa es que el hombre lo que pasa es que el hombre el hombre llega hasta donde la mujer quiere pues ah pues piensa que el hombre está padre ah todavia si la lleve la situación pues todavia mira la pobreza que la tiene ah pero ella ya me contaron como la viste durmiendo afuera de la casa todavía en tabla esto no le da no le da no se que lo dijo un hijo sinvergüenza sin miedo no siquiera en un buen hogar cuando uno quiere así pues si puedo dormir en el suelo pero no prefiero andar en la calle provocando a los hombres ay si provocando no se ahí se estuvo poco que yo me doy mi lugar ah pues si yo tengo un lugar de marido sinvergüenza que tiene por ahorita tal vez lo maltratan nunca le ha querido porque no tiene piso porque es acabado tal vez tu jugaras piso o si para empezar nunca se interesaba y otra cosa que su marido ni parió de vuelta a la esquina se tiene más atención la única ciena es usted que le pudo pudo ver a usted y esta feo le pudo ver a usted y a mi feo y a ti tiene miseria que no se la siquiera es feliz pues si cada quien se reúne yo como quiera me prefiero irme con un pobre acabadito y no darme malo interés no andan buscando gente con piso porque el dinero el dinero no es ninguna felicidad el dinero es pan yo no busco dinero indecisiblemente busco algo en que me respete ajaj pues si en ese estilo te van a respetar andando solo en la calle provocando a los hombres pues mira que yo toco ni la misma familia ah si si que como el hombre habla pues si en su caso lo pasó le habló y se cegó yo la verdad me enamoré de él dejó a darwin que tal vez está mal pero no tienen mis ellas que están ahorita porque siempre yo trabajo y yo de estas me voy a levantar yo soy mujer guerrera luchadora que ningún si en el campo trabajo bien no ando hay de hay provocando a los hombres de mi espalda para que hay obvio que el hombre ni en que guarda sabe que le mueven nalgas de eso voy si la respetara él no fuera así pues no la respeta no y como yo soy mujer de hogar no puedo hacerla no puedo hacerla claro hay mujeres sucias que hacen otras cosas no lo que pasa es que está cegada no quiero lo que es desgraciado es pues no porque yo sé que me quiere yo soy mujer de hogar no las mujeres que andan provocando las mujeres las quiere demasiado claro porque ahorita empezamos yo sé que con la ayuda de dios vamos a llegar a tener todo si empezamos que llegue de la calle cuando estén más después no voy a ver las caras más no espero que no 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 oye de cero se levanta una y creo que tenga pobreza otra no tiene nada que ver yo sé que pronto vamos a tener eso si ajá si se nota la familia es que en esta vida no hay en esta vida no hay ningún hombre fiel y si yo me pongo a estarlo celando por cualquier mujer que le salga a la calle ofreciéndole y entonces él es hombre hasta su hija andaba queriéndose de ahí también y le importó poco pero usted quería cariño no albelo no ay fue de gran cosa pero entonces lo que hacía que lo ha visto y nadie más le parabola por eso y por eso anda sinvergüenza buscando gente él en la calle pero conmigo sirve la papá para que no le pongas un puerto también un marido fue bien un marido pues si lo que pasa es que él anda buscando dejó algo bueno y ese es mi problema ve cual es el problema pues si yo aquí mi vida es mi vida y yo le digo con quien me quede y con quien no pero si va a cambiar esto me pasa mejor por una cosa que no vale la pena ay todos modos los hijos como antes dicen que yo no ando viendo quien te levanta las altas y no importa en esta casa usted la que no está a dormir no porque yo yo tengo un hogar no ando de la calle calle y ando por el trabajo si tiene un hogar bueno y cual es el problema pues el problema es que pongo aquí a su marido pues eso es el que le diste un par de besitos allí o que ay se me veía caer la boca ajá pues bien eso es lo que le diste eso es lo que le diste pregúntale que le pasó el valorcito que le pasó pregúntale no porque no tuve lugar de preguntarle a ver si tiene valor decirle fíjate que una mujer me puso mi puesto hay que generar un valor no se que forma de que he puesto ah si pregúntale pues bien si pues si yo lastima de haber entendido donde estaba ah de veras no pues a mi no importa lo que le hayas hecho a el bueno si el no se supo defender el problema de el pero yo no soy Carmelo ah si no si usted no ve ahí estaba donde quería de el nada más ah yo no importa y cual es el problema pues afrontate conmigo pues Carmelo porque es hombre tal vez no te rompe la cara lo que pasa es que el hombre le decías lo que pasa es que porque eso demuestra ser hombre eso demuestra ser hombre un gran hombre porque eres siguiendo mujeres eso no eso no yo no soy Carmelo si Carmelo no te rompió la troca cuando quiera va pues a la hora que quiera pues yo tampoco yo tampoco yo tampoco va pues eso demuestra Carmelo es hombre no es una pinche vieja callejera como vos gran hombre gran hombre ah y hubiera sido mejor que Carmelo te rompiera los chicos para que después juega para la cárcel y yo estarme sola no te voy a hacer nada porque me voy a llevarte eso es hombre eso es ser un hombre es más cobarde que ni siquiera es como va para ustedes quiere decir hay una pinche miseria recogiendo hay no pero para que era mejor ser así que ser una callejera estamos provocando hombres comprometidos y estamos buscando a pinche hombre te atiende lo que pasa es que Carmelo es obvio que eso si lo demuestra que es hombre no 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 por eso la mujer de la casa no es suficiente para él no es problema eso significa que si es un buen hombre no tocar una mujer un buen hombre hay que pero ha querido que Carmelo te respondiera a trompar también no tiene valor porque sabe que lo pone en su puesto no pues claro va a ir a prisión ya ni él solo se puede nada lo que pasa es que pensas que porque lo vas a ir a meter a prisión abajo salir ganando que es eso que no se que no yo no soy Carmelo ay si no me importa es que Carmelo lo desgaste jajaja y él como ya te dije lo hizo por respeto también el doctor que la carta por cobarde que es por eso eso es mentira la verdad que no no lo que pasa es que él no él no tiene su ciencia jajaja pues bien lo que pasa es que de mujer a mujer es una cosa y un hombre con otra mujer si no la hace ¿por qué? ¿por qué? es penoso que un hombre con otra mujer con una mujer porque va a la cárcel lo que pasa es que entre mujeres no podemos romper la cara que la policía no se mete ah pues si es si se nota Carmelo pienso que aquí estoy defendiendo a mi marido y eso no tiene problema si porque él no puede vender solo porque es un poco hombre que no puede vender solo porque no es que él lejos tiene que él jamás va a golpear a una mujer jajaja si eso es bien eso es bien ah pues si piensa que es la basura que tiene por hombre para mi es el hombre que yo amo y elegí para marido y hasta ahí llegarme a mi no me importa lo que piensen los demás es lo que yo siento y lo que yo pienso a mi no me vale el gorro lo que la gente piense a mi no importa de tonta la tiene en la casa ahí pues si y cual es tanto el problema que va a defender a Carmelo pues como ya te dije yo no soy Carmelo conmigo a la hora que me quedaste pero a él que piensa pues que piensa que lo va a salvar a mi no importa lo que pensé hoy ah pues donde esta Carmelo pues yo soy Carmelo en la calle buscando mujeres me cae que le voy a entrar en la calle de consola vieja largate 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 ofrecida pobre ofrecida pendiente mi no importa lo que sienten yo me siento lo que soy a mi no importa lo que sienten a mí me va a gritar yo no soy Carmelo su rumbo a Carmelo lo debió porque tal vez de veras que no lo sabe defender yo siento que mujer a mujer es una cosa voy metiendo a Carmelo en esto pero la verdad no sé como que muchos me están hablando mal de Carmelo será cierto que hace las cosas o que? es cierto yo comiendo montes y el de los Jeriego en la calle bueno pues aunque estuve ese agar y ahí todo eso defendiendo a Carmelo pero ahora mismo me están diciendo la verdad lamentablemente pues cambié a mis hijos cambié me contaron que no era feliz porque no voy a mentir no voy a decir que perdí la felicidad sino que perdí a mis hijos si la pura verdad no si tienen razón venía a mis hijos por un hombre que no vale mucho la pena como Carmelo porque por lo que se ve pues ni siquiera sale a buscar trabajo de verdad no que a ver que diablos sale llega sin trabajo sin nada la mera verdad es que si creo que hoy si tienen razón la mayoría ya muchos están burlando de mi y pues dejé de comer frijoles por estar me hartando monte porque no si tienen toda la razón aquí fallé yo dejé a mis hijos la vida bueno no digamos vida bueno millonaria no era pero tenía mi propia cama y allá dormía en el suelo con un hombre que un hombre que no me está valorando por lo que se ve porque si puede ser cierto o puede ser mentira que anda provocando mujeres en la calle yo siento que a mera verdad también pues en duda no sé si es cierto o es mentira que me esté viendo la cara yo diciendo que él buscando trabajo sale la vez pasada no llegó a dormir no sé si se quedaría con alguna mujer o se quedaría en la calle botado no sé también la verdad es que si ya me pusieron en duda porque con la decisión que tomé tal vez él comiendo bien con alguna otra mujer y yo aquí buscando monte para comer mira la verdad es que eso eso me entristece porque ya pasaron días ya y yo con lo mismo con la misma pobreza que tengo la verdad es que hoy si quizás me está saliendo todo lo que la gente me decía de que me iba a arrepentir me iba a lamentar de haber tomado esta decisión pero tengo que hacerlo enfrente voy a darle tiempo al tiempo para ver si llega a cambiar llegamos a hacer una vida mejor pero la verdad es que ya estoy muy preocupada por esta situación que tengo ahorita pero la verdad es que tengo fe de que todo va a cambiar y algún día voy a llegar a ser feliz entre las porque si soy feliz porque lo quiero y el que hace por ojos se puede aprovechar de mí por el amor que les tengo él me la llega a hacer con otras mujeres bueno es la decisión que yo he tomado y no me voy a echar para atrás ahorita porque tampoco quiero darle a saber a la gente que me ande comiendo que me retiremos y luego así que no voy a luchar voy a seguir adelante con esto porque le voy a hacer frente a la vida en que pasen muchas pobrezas pero algún día voy a recibir la recompensa de que igual tenga mis propias cositas de eso no me ofligo yo sé que bueno que voy a ir pero para mí llevo comida y que bella ella se aguanta hambre o que pero yo si llevo mi comidita y no me siento más como me dijo ella de que voy a comer monte la mucha honra voy a comer monte porque es algo que se come muy rico tal vez ella porque viene del lugar más distinguido porque yo nunca he comido monte yo sí gracias a dios aquí hay muchos monte que se come no me avergüenzo de eso pegando la cara donde sea que prefiero me voy a estar comiendo esto que ella esté como ella que come solo grasas por lo menos solo comida buena come yo no me siento bien así que me voy para mi casita allá voy a estar yo no yo no yo los Gracias por ver el video.